hola viperios a todos ya todas hoy os traigo un vídeo especial en el cual os voy a enseñar a cómo tener siempre un respaldo de esos mensajes que la gente borra antes de que nosotros lo veamos para así saber realmente qué es lo que habían escrito o qué es lo que nos habían enviado ya que también se pueden borrar y eliminar para todos los archivos que nos hayan mandado para ello lo primero que tenemos que hacer es instalar una aplicación que nos va a permitir tener un respaldo de dichas mensajes borrados que se llama y le damos a instalar una vez esté instalada vamos a tener que darle permisos a determinadas acciones para que realmente pueda hacer el respaldo de dichos mensajes o incluso de dichos archivos que nos hayan enviado entonces cuando termine de instalar lo vamos a abrir así está y le vamos a dar permiso a las diferentes cosas entonces estamos aquí en aceptar aquí nos dice que hola que nos vamos a recuperar esos archivos para su lectura después posterior a través de la en el apartado de notificaciones vamos a decirle que permitir monitorizar esta aplicación le damos a siguiente le damos a siguiente y aquí nos dice que es importante que no tengamos silenciados los contactos o los grupos a los cuales queremos hacer el respaldo porque si no la aplicación no va a poder hacer el respaldo de dichos archivos así que le damos a siguiente nos dice también que va a poder recuperar contenido multimedia y aquí le tendríamos que dar a habilitar tanto el acceso a los archivos multimedia como a las notificaciones así que le damos a habilitar le damos a permitir volvemos a darle a habilitar activamos la casilla permitimos nos vamos para atrás y continuamos adelante como ves aquí te dice que es importantísimo que esté conectado a internet para que esta aplicación pueda hacer el rescate de dichas aplicaciones de dichos mensajes o archivos multimedia le damos a aceptar y ahora mismo ya tendríamos activada esta aplicación por lo tanto si recibimos un whatsapp de cualquier persona y esa persona lo ha borrado realmente lo que va a pasar es que lo vamos a tener salvado en esta aplicación a través de una notificación vamos a verlo como veis en la parte superior acabo de recibir un whatsapp y esa persona ha borrado ese mensaje entonces si os fijáis aquí nos dicen whatsapp que esta persona ha eliminado este mensaje por lo tanto desde aquí no podría leerlo porque este mensaje fue eliminado sin embargo si voy aquí arriba fijaos que la aplicación wmr nos dice que esta persona este número de teléfono ha eliminado este mensaje pero si pinchamos aquí somos capaces de ver ese mensaje aunque esa persona lo haya eliminado porque ha hecho una copia un respaldo antes de que esa persona lo hubiese eliminado bueno espero que os haya gustado espero que os sirva de ayuda no olvides suscribiros si no lo habéis hecho ya y pasaros por nuestro perfil de facebook si queréis enterraros de todo aquello que no sean vídeos muchas gracias por todo y hasta pronto y no 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 no